El estudiante nicaragüense John Serna, quien fue expatriado de Estados Unidos, no ha podido reunificarse con su familia. Lo más difícil para Serna ha sido vivir el destierro en soledad. Perdí a mi abuelita cuatro días después de que nos trajeron a Estados Unidos y no me pude despedir de ella. Entonces, ¿cómo crees que me siento? El pasado 9 de febrero, 222 nicaragüenses fueron declarados apátridas y enviados a Estados Unidos. Serna dice que sus limitados recursos económicos le han impedido reunirse con su familia por medio del programa de ingresos temporales a Estados Unidos por motivos humanitarios. No todos en ese grupo de los 222 tienen la ventaja de poder solicitar con prontitud el parol y que le brinden algún tipo de respuesta. La actividad también implica un atraso en el tiempo de que nosotros podamos volver a estar juntos. Solo un pequeño porcentaje de los excarcelados han logrado la reunificación familiar, según explica la defensora de derechos humanos Ana Quirós. Entre un 10 y un 15 por ciento han logrado ya reunificarse con su familia. La activista asegura que la mayoría de los apátridas, además de no hablar el idioma inglés, tampoco tenían vínculos en Estados Unidos. La mayoría, más de 114, no tenían ninguna familia en los Estados Unidos y tuvieron que ser ubicados en hogares solidarios. Sin embargo, estos nicaragüenses no pierden la esperanza que con el apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro y con la asistencia del gobierno de Estados Unidos, logren finalmente aliviar el dolor del destierro. Donaldo Hernández, Voz de América.